tan musculoso, también publicó una foto de él, pues después de hacer ejercicios sin camisa y haciendo puchero, sus fans quedaron más que satisfechos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.